¿Cómo puede ser que Pixar haya sacado dos películas en menos de una semana y una haya sido un éxito rotundo y la otra haya sido esta película pedorra? Mi Villano Fabrito 4 es la nueva entrega de este personaje, Gru. Siempre estuvo partido entre su doble vida en la que era un héroe y un villano. Pero supuestamente en esta cinta íbamos a explorar más ese lado gracias a los pósters que vimos y a las campañas de marketing y a la canción que arranca la cinta. Se arranca con la canción que literalmente habla de esta doble vida que ve el personaje y en ningún momento de la cinta vemos eso. Como primer error, tuvo eso. ¿De qué se trata la película? Si yo te tengo que contar en 10 segundos de qué se trata la película, yo me quedo así. La película no cuenta nada. No cuenta nada sobre Gru, no cuenta nada sobre el hijo, no cuenta nada sobre los otros personajes secundarios, no cuenta nada sobre ningún personaje, no cuenta nada sobre nada. Es una película que directamente es un robo a mano armada. Mirá que yo pagué una entrada muy cara para ver esta película y he visto otras películas que también son robos a mano armada. Son armadas en web, te estoy mirando a vos. Y he visto muchas películas este año, he visto muchas películas a lo largo del tiempo que son robos a mano armada. Y decís, Toy Story 4, ¿para qué necesitamos una cuarta entrega? Y en Toy Story 4 se resuelven un poco esas dudas. Tiene su sentido, tiene su porqué, es una película dentro de todo entretenida. Pixar, en mi villano favorito 4, no lo logra en lo absoluto. Vuelven a hacer lo mismo que hacen siempre. Sacarse plata del bolsillo con los Minions o con lo que sea que se hayan inventado del culo con esos personajes. Porque realmente ya estoy cansado de los Minions. No me parecen graciosos, no me parecen carismáticos, me parecen odiosos. Durante toda la película fueron odiosos. Ya veo los comentarios de, Ah, es una película para chicos, es una película para que se diviertan los nenes. En el horario que yo fui había un montón de nenes y todos los nenes estaban pegando un embole. La verdad es que no entiendo qué hizo Pixar en esta película porque sacaron intensamente la semana pasada y esta semana están sacando esto que es una cagada. Algo que sí le puedo rescatar a la película es a Poppy. Yo no respeto a los boomers, los molesto. No por su personaje, su personaje queda como muy vacío, no tiene una motivación tan clara más allá de que es fanática de Gru, que se resuelve en dos minutos. La realidad es que se resuelve muy rápido. Como la gran mayoría de plot nights en esta película es como que presentan algo y nunca más se ve o no se resuelve. Es como que queda ahí, siempre. El personaje de Poppy lo hace María Becerra en el doblaje latino. La verdad es que hace un muy buen trabajo. Todos mis amigos dijeron ¿Y en qué momento apareció María Becerra? Porque aparecen los créditos iniciales. Digo, es la voz de Poppy. Nadie se había dado cuenta. A mí sí me joda un poco el tema de los castings que hacen cuando llaman, viste, gente que no es parte del mundo del doblaje. Y la verdad que es feo porque esto deja a algunos actores de doblaje fuera de lo que podría ser un muy buen papel. Pero hay que admitirlo que cuando lo hacen bien, lo hacen bien. ¿Ah, sí? ¿Se creen mejor que nosotros? Más allá de que odio a los Minions, me encantó y creo que es el único punto que le doy a esta película, la escena en la que ellos van y empiezan a salvar a la ciudad como Mega Minions. Y son claramente una parodia de lo que es Marvel y a lo que es DC. Y claramente es el cine fantástico que también es una especie de Spider-Man. Y hay una muy buena referencia a Spider-Man. Pero la realidad es que no aporta nada. Podría sacar toda la película y dejar solamente el inicio y el final y sería la misma película. Pero ¿saben cuál es el mayor problema de esta película? Que me pasé todo el video diciendo que es una película de Pixar. Aunque esta es una cinta de Dreamworks. Mentira, no. Es una cinta de Illumination. Creo que han hecho una buena película o dos en toda su carrera. No aportan nada y tampoco pierden nada porque estas películas ganan mucha plata. Y muy probablemente tengamos mi villano favorito 5 en algún momento o una tercera película de los Minions porque parece que a la gente le siguen gustando los Minions. Que la verdad que no entiendo. En la primera película tienen muchísimo más carisma porque son sacados, son zarpados. En esta película es como que son muy tibios en todo lo que hacen. Muy tibios. Como vos que no te suscribiste todavía a este canal y no fuiste a ver ninguno de estos videos. Anda, antes de que se vaya esto, anda a ver alguno de estos videos. Ya, ya mismo. Ya, 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 ya que se termina.